Vámonos con esta nueva sección que tenemos para ustedes amigos de Pambolito TV, gol, error y figura dentro del torneo independencia Yecapix, la arrancamos con el gol y es Noé Maya del equipo San Marcos Madero con esta anotación de pierna izquierda, zapatazo de larga distancia por parte de Noé Maya y el balón al fondo de la portería cancha de San Marcos contra la escuadra del equipo de Mezque, Noé Maya el ex Cholos de Tijuana se hace presente en esta sección, golazo por parte del número 14 del equipo San Marcos Madero, vemos la repetición, queda botando control a Maya y fue un zapatazo que se clava en la portería, Noé Maya en el gol de la semana, llega también Jonathan Galvez a Chichipico, Adolfo López Mateo, centro por parte de Pico y de tijera prende el balón que se clava en la redes, Jonathan Galvez, joven de 16 años originario de Chichipico, dentro de la sección de lo mejor del gol y también del equipo de Huesca, Cristian González Pantera, tras el pase por parte de Man en el contragolpe, balón que llevaba hasta el fondo del área, Cristian, recorta Pantera, pierna izquierda, golazo por parte del colombiano y cerramos la sección del gol de la semana. Ahora pasamos con el error y vaya que se dieron sobre el último partido, tenemos el del guardameta Kevin Lara Mochas, tras el tiro del colombiano Einer Angulo, balón que llegaba sobre primer palo, sin tanta potencia iba el tiro, Mochas buscaba recorrer esperando el centro, a la hora de regresar quiere agachar y el esférico se acaba escapando entre las piernas. Dentro del mismo juego recuperaba Machis el balón y ahora el turno del error es para el colombiano Angulo, que tras la salida de Mochas se acababa levantando, recortaba. Tenía solito a Machis decide tirar, el balón queda rechazado y de esa jugada se viene la descolgada del Aquiles para poner el 3x3 en el marcador, hubiese sido el 4x2 en favor de la Juan Morales. Cantamos el 3x3, vemos la repetición, la ganaba Machis, encaraba Angulo, salía Lara, el esférico le quedaba, el colombiano recortaba y ahí con los brazos le decía a Machis, dámela por favor. Se la pierde la Juan Morales. La figura de la semana es para el colombiano José Ángel Gómez de la escuadra del equipo del Aquiles, que con 3 anotaciones se va al frente de la tabla de goleo, ponía el 2 tantos por 1, después ponía el 3 goles por 3 con este doble recorte dentro del área y después llegaba para cerrar la pinza con el 3x3 desde el manchón penal, José Ángel Gómez, la figura de la semana. Lista la tabla de posiciones, dentro de la primera jornada, lideré a la escuadra el equipo del centro, con a Chichipico que obtuvieron victorias, abajo Huesca y Pazulco, el rastro no jugó. En la tabla de goleo, el colombiano José Ángel Gómez de la esquile se pone al frente con 3 tantos, lo siguen de cerca el Chapo Huménez, Jonathan Galvez, Pereire, Ramiro Cáceres. Jornada 2, torneo Independencia San Marcos el día lunes contra Pazulco, en la cancha de la Fidel Díaz, Mezque contra Chichipico. El martes mismo campo, Unidad Deportiva Fidel Díaz Vera. El día miércoles, la escuadra del rastro contra Huesca, en la Unidad Deportiva Roberto Pastrana. Y el día jueves cierra la actividad, en la Unidad Deportiva Roberto Pastrana, la escuadra del equipo del Aquiles, contra el equipo del centro, CDI.